Consagración del hogar al Corazón de Jesús Dulcísimo Corazón de Jesús, tuyos somos y tuyos queremos ser Humildemente postrados ante tu Sagrada Imagen Te consagramos nuestras personas, nuestro hogar, nuestra familia Con todo lo que somos y todo lo que tenemos Reina en nuestro hogar como en un lugar que te pertenece Y no permitas que te sea arrebatado lo que con todo corazón te hemos consagrado Derrama amorosamente las bendiciones que has prometido a los que veneran tu Sagrada Imagen Enriquecenos con la paz de que gozan las familias que son de tu corazón Compadécete de los que ingratos se alejaron de ti Ilumina a aquellos que todavía no conocen la riqueza de tu amor Y atraelos con la suavidad de tu gracia Santifica dulce redentor nuestro hogar y familia Para que acabando en paz la carrera de esta vida Gocemos y podamos pasemos a alabarte en la eterna mansión de la gloria Amén, amén Novena de confianza al corazón de Jesús Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh Jesús mío, que has dicho Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo el que pide recibe El que busca haya Y al que llama le abrirán He aquí que confiado en tu palabra divina Te llamo, te busco y te pido la gracia de Pedimos la gracia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sagrado corazón de Jesús En ti confío Oh Jesús mío Que has dicho Que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre Él los concederá He aquí que confiado en tu palabra divina Le pido al Padre celestial en tu nombre La gracia de Decimos la intención Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Que has dicho El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán He aquí que confiado en la infabilidad De la palabra divina Te pido la gracia de Decimos la gracia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Esta novena de confianza Debemos hacerla en sus tres partes Por nueve veces Al final La oración Oh sagrado corazón de Jesús Solamente una cosa Te ha de ser imposible Y eso consiste En no tener compasión de los afligidos Ten piedad de nosotros miserables pecadores Y concédenos la gracia que te pedimos Por medio del doloroso Inmaculado corazón de la Santísima Virgen María Tu tierna madre Y nuestra madre compasiva Amén ¡Gracias! ¡Gracias!